Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro vídeo de Digimon Dusk. Vamos a continuar jugando. Hace quizás una semana que no juego, más o menos. Así que dejadme que revise un poco. Teníamos el ex-Behemon y... ¿Teníamos que evolucionarlo para subirle esto? ¿O teníamos...? Sí, no, al nivel 10, ¿verdad? Porque tenemos que tener a Behemon para poder tener ataque y espíritu suficiente para tener a ex-Behemon, ¿vale? Y luego... Y luego, bueno, este que le quedan años para poder ser algo útil. Y bueno, Renamon. Y Adgemon, bueno. Vamos haciendo. A ver si hoy podemos cambiar al monocromón. Pero es que se farmea difícil, tío. O sea, no te pienses. Vale. Creo que el último vídeo... Lo que hice fue... Terminar una misión secundaria, así que vamos a hacer otra. ¿Cuándo fue? De Dios el martes. Porque que yo me acuerde fue cuando... Cuando tuve que dejar el vídeo tan rápido, si no me equivoco. A ver, esto ya lo he hecho. Esto también. Luna, ¿no puedes hacer torneo en Pokémon TCG online? Se podría, pero yo no sé cuánta gente jugará en Pokémon TCG. A ver, organizar un torneo... No sé qué puedo dar de premio. He hecho todas las misiones ya. Y subí de... Lo último que hice fue subir el nivel de plata, ¿verdad? O de bronce o algo así. El nivel de entrenador. Sí, ¿veis? Bronzer Tamer, ¿veis? Que no sé qué significa esto, la verdad. Son los intercambiables. Pero no tengo. Los abro yo. No puedo ver las debilidades. Ah, sí que puedo, amigo. Y hasta ahora pensaba que no se podía. Amigo, esto cambia las cosas. Supongo que vamos a hacer una misión diaria. Hay una misión diaria, sí. Porque estamos jugando a un juego de misiones diarias. Vale. Vale. Tengo que ir a un pantano. Tío, ¿y Gilmon y todo esto, tío? Ah, este pantano me acuerdo cuando me lo pasé. No sé por qué. Me ha venido una imagen en la mente. ¿Puede ser que en este pantano me perdiese mucho? Bueno, en todos los mapas te puedes perder. Vale. Entonces... Go to Onion Room. Unión Room. Vale, vamos. ¿Qué Digimon teníamos entrenando? Gabumón y Agumón. Es que aún esos... Aún les queda mucho, tío. Es una misión de las no historial avanzar para desbloquear la zona donde está. Buah, pues yo no sé dónde estará. Exactamente. Pero sí que sé que lo quiero. Y eso me putea. Vamos a avanzar rápido. Vale. Hace así. Hace así. Iván B. Iván B. Iván B. Madre mía. Soy... Soy como un niño pequeño. Como tampoco... Como tampoco estoy tan feliz. Si me veis un poco apagado es que... O sea, me he levantado de la siesta hace literalmente menos de 10 minutos, ¿vale? O sea... O quizás 10 minutos. No sé cuándo íbamos de directo. No, porque como hemos tenido problemas... Y bueno, quizás más de 10 minutos. Puto monocromón, tío. Si al final... Estoy leveando, ¿sabes? Porque no tengo nada más. Verminiamón. Al nivel 37. Pues ya que estábamos... Hasta que no tenga nada... Y el 37, dice. De experiencia dragón... Bueno, vamos bien. Está mal. Y aptitud la puedo tener, la verdad. Defensa... 175. Hombre, sí. Se puede tener, ¿no? Porque esos 15... Se pueden tener. Belzemón. No sé cómo se hace esa ruta. Bueno, de momento vamos tirando con lo que tenemos. Vale, pues vámonos al pantano. Porque no tengo nada más. He hecho todos los secundarios. Matadormón y mumimón. Matadormón. Ni idea. No sé qué digimon es ese. Pero aún nos queda, ¿eh? Del juego. No te pienses que estamos aún empezando. Como quien dice. Por aquí había otra zona. ¿No lo he desbloqueado ya? No. Debe ser esto de aquí. Porque se conseguían mejores ítems y tal. Vale. Vale. Entonces el pantano es este. ¿Algo me dice que el guilmón se conseguía o aquí? O aquí. Bueno, quizás aquí hay algún punto que desbloquear. ¿Estás? El pantano se desbloquea la zona. La zona es. ¿Cuál? ¿Este de aquí? ¿De guilmón? Bueno. Entonces vamos a continuar. Pero esto es un jefe, ¿no? Bueno. Hostia, sí que me acuerdo de este pantano, chaval. Este pantano me he tenido que ver una puñetera guía. Para podérmelo pasar. Está al lado de Thriller Ruin. ¿Thriller Ruin? Thriller Ruin. Thriller. Thriller Ruin. Tío, ese pantano me acuerdo, tío. Puta mierda, tío. O sea, me... Tuve que mirar guía. Si me atasco Thriller Ruin... Esto es Thriller Ruin. Thriller Ruin. Thriller Ruin. Al lado. Al lado es, entiendo, aquí. La zona que se buscó en donde... Es donde se compran nuevos objetos. Ah, amigo. Vale, bueno. Bueno, bueno, va. Vamos a avanzar entonces. Es que hace tiempo. Hace como dos años que me lo pasé por última vez. Y me acuerdo que este pantano fue como un dolor de muelas. O sea, yo sé que este pantano me ha dado problemas siempre. Me parece todo igual, ¿sabes? Shelmon. Vale. Bueno, también de paso puedo ver un poco las debilidades. Ahora que ya sé que se puede. Después de no sé cuántos capítulos. Muy bien, Luna. Y Lunamon que está al 30, ¿sabes? O sea, dos niveles y ya podemos tener al X-Mor. Por eso al título le pones todo el X-Mor. Y sí. Porque, bueno, al menos el directo. De hecho, no sé cómo... Ahora que lo pienso, chips, compré. Porque ahora como me tenga que ir ahí sin chips. O sea, estaré... Estaré cagándola... Muy fuerte. Pero muy fuerte. Muy duro y muy fuerte. Con subir a Lunamon en competes random... Sí, sí, sí. En eso estamos, ¿eh? O sea, yo... No suelo huir de los combates habitualmente. Quizás luego los pasamos más rápido. Pero es que en este juego necesitas mucha experiencia. O sea, no experiencia de que... O sea, sino... Nivel... O sea, puntos de experiencia. La verdad. O sea, es un juego donde tienes que farmear bastante. Vale, Beemon al 5. Al 10 lo degradamos. Y el Renamon está al 23. ¿A qué nivel evolucionaba? Por cierto, ¿me duele la nariz? Me he quemado la nariz. Pues sí, ayer pasé casi todo el día en el interior. Tío, no tiene sentido. Digimfar. Bueno, puede ser la droga dura que me he tomado. Yo quería ver los ítems. Gracias. Porque como me entre aquí sin tener ítems... No, no. Chips, 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 chips. Ahora que aún sé dónde está la salida... Bueno, da igual. Porque podemos hacer una cuerda uida de esos. Un autopilot. Bueno, ha durado poco la incursión, ¿eh? Madre mía. Vale, Otamamon y Numemon. Bueno, luego veo las debilidades, ¿vale? Y cuando vuelva a entrar... Muy bien. No me decido, ¿eh? No me decido. Pues que este pantano me... O sea, yo recuerdo... Tengo recuerdos muy, muy asquerosos de este pantano. Bueno, esto, Ragnin Water, yo creo que resistirá en agua, ¿vale? Pero bueno. Yo lo voy a hacer. Me lo voy a apuntar, mira que te digo. O sea, porque como... A veces los mismos, tío. Me voy a apuntar qué debilidades tienen. En una hoja de papel o algo así. No tengo que estar consultándolo todo el rato, ¿vale? Random Pop. Hola Luna, un saludo. Y Angemon, que cada vez también está más potente. Iba a decir el tío, pero aquí no hay macho huembra, ¿no? El Digimon claramente es una figura femenina. Pero claro, Gardemon también lo es, ¿sabes? Entrar a Numemon. Mira, de Numemon lo detesto. Tengo el Digimon Wall. Bueno. Bromas aparte del que tenga un bug y tal. Siempre de pequeño me salía el puñetero Numemon, tío. De verdad, lo detesto. O sea, no puedo. Los que habéis jugado el Digimon Wall de pequeño, sabéis... Seguro que sabéis lo mucho que se puede llegar a odiar este Digimon. Seguro, ¿eh? Vale, equipamiento. Equipamiento... Creo que me voy a esperar a la nueva zona ya, ¿eh? Bueno, no. Es que se nota, ¿eh? La diferencia de stats. Pero aún así... Quiero... 20 serán suficientes. Y DPM también. ¿Estos son DPM? DMP. Vale, 200. Vale. No cuestan tanto, ¿eh? Y luego... Revivir... Revivir sí que no tenía. Vale. Sí, perfecto. Joder, me sobra un montón de pasta. Lo demás... Gate Disk tengo unos cuantos y ya... Vale, vamos a comprar entonces equipamiento. Sé que luego se puede conseguir mejor equipamiento, pero ya que estamos... De ataque. No sé, compraré un par de dagas de estas. Bueno, Silver Blade. O sea, como hoja de... De plata o algo así. Yo he tenido un togemon con el puño eléctrico que trae a todos desde el pantano. Claro, porque de verdad es eléctrico. Pero yo no tengo ningún ataque eléctrico. Mientras no ha... Yo sé, he comprado Silver Blade porque se pueden stackear. Al fin y al cabo, después acabo poniendo todo ataque, ¿sabes? Porque quiero que peguen. Al fin y al cabo es lo que hace terminar más rápido los combates. No, espérate. Bueno, lo voy a equipar a Lunamon porque, total, cuando evolucione ya no lo podré llevar. Porque tiene que estar al nivel 20 para poder llevarlo. Entonces, lo voy a equipar a este. Ah, mira, ya tengo dos. Perfecto. Por eso tenía tanto ataque, ya decía yo. Vale, entonces el tercero. No me lo pienso mucho, ¿eh? Supongo que a un disimón que pegue mucho le equiparás más defensa, como el este. El monocromón ya pega de por sí. Vale. Equipo una... Dos Silver Blades le equipo igual. Ya ves, ahora el cambio yo creo que se va a notar mucho. Y ahora algo de defensa. A ver que tengo... Esto aumenta nueve la defensa y resiste viento. Viento no me interesa porque habrán de agua. Bueno, aún así es defensa. Nueve de defensa. Y esto resiste a cero. Vale, entonces un bronce de plata, en sí, total. Vale, voy a ver que tengo por aquí. Pues no. Voy a ver... Los disimón que me han aparecido. A ver. Están ordenados por... Vale, Otamamón está por aquí. Mira, perfecto. Voy a apuntarme, a ver si tengo una libreta o algo aquí. A ver si libreta sí, boli tengo. Tengo de todo menos boli, ya veréis. No, no, tengo boli. Boli que seguramente no funcionará. No. Eh, sí, 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 no. Si rompes la hoja de papel es que no funciona, amigos. Eso es así. A ver, ¿esto funcionará? Joder, esta libreta no me gusta. Tenía otra, tío. ¿Dónde está la otra? Espérate un segundo. ¿Dónde está la otra libreta? ¿Tenía otra? ¿Dónde está la otra libreta? Tenía otra. Bueno, no hace tiempo ni nada. Muy bien. Salsa wasabi aquí, en la mochila. Seguro que va bien. Seguro que puede terminar bien si no lo quito. A ver. Jengibre. Perfecto. A la mierda. Tío, ¿dónde está? O sea, yo no sé qué más puedo esperar de sacar aquí. Palitos chinos. Muy bien. O japoneses, en realidad. Pero bueno, en este caso. Wasabi. Muy bien. Seguro que termina bien. Tío, ¿en serio? ¿Dónde está la puñetera libreta? Me la habría dejado en la otra casa, supongo. Pues nada. Es que esta libreta no se pliega. Y me jode que no se pliega. ¿Y esta libreta de dónde sale? ¿Puedo usar la libreta? A ver si quedan hojas en blanco. Ah, no. No puedo porque esto es... No, no, no. Tengo esta libreta, pero me sabe mal usarla. Es la del Mundial de Hawái, pero... Me sabe mal usarla, ¿no? Porque hojas en blanco no tengo. Mira, tengo esta libreta. Me vale. Vale, joder. Ahí está. Bueno, ahí está el gameplay. Ah, esto es importante, ojo, porque tengo... Tengo cosas de otro... Del reto de VGC. Tengo apuntes también de... Madre mía. Pues más... Más vale que esta libreta la conserve bien. La tenía guardada. Apuntan en el móvil. No, en el móvil no. A ver. Tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Dicen. A ver. Tengo que comprarme una libreta. A ver. Stats. Otamamon. Esto da... 0, el símbolo de Weak. Bueno, resiste. Otamamon. A ver. Joder. Tío, y esto para pasar páginas es como el horror. Bueno, ya esto fuera de cámara. Bueno, con una hoja me vale. No sé ni por qué estoy... Ni por qué estoy con una libreta. Es a 0, sí. Sí, sí. Yo sabía que en el principio me... Me costó saber qué era, porque... Son planetas alineándose. O un rayo en un planeta... No sé, a ver. Tío, joder con los bolis. Madre mía. El gameplay, tío. El gameplay. A ver. Otamamon. Resiste. Agua. Espérate, voy a hacer así. Voy a hacer una tabla. Vale. Resiste. Agua. Débil. A... A 0. Vale. ¿Cuál es? Nos he encontrado. Xelmon, ¿no? Xelmon ya es campeón, así que estará más adelante. Madre mía. Justo, además. Perfecto. No. Stats. Vale. Ah, este lo mismo, amigo. A ver. Eh... Entonces no es débil a rayos, ni nada así. Numemon. Eh... Agua. A 0. No tengo nada de acero, eh. También te lo digo, pero bueno. Y luego Xelmon. Ah, es como ciencia o tecnología. Vale. Ah, el rayo entra dentro dentro de acero, dices. Perfecto. Ah, es igual, amigo. Xelmon. Es lo mismo. Vale. Pues entonces, me parece que no tengo nada de ese tipo. Bueno, al menos saber que no tengo que hacer ataques de agua contra estos, ¿vale? Bueno, luego de esta pequeña pausa para estudiarnos el metagame. Vamos a seguir. Lunamon tiene ataques de agua, ¿vale? Por eso es importante saberlo, joder. El otro lado. Pero... Pero... Pero no el otro, el... Los otros ya no. El monocromón, el angemón. ¿Qué puedo hacer? Es neutral. Solo tienen una debilidad y una resistencia a los Digimon. El otro es neutral. Madre mía, están usando mi... Ah, mi Numemon y mi careto. Madre mía. Si llegamos a 15 suscriptores de Twitch, puedo poner otro. Pero creo que ahora bajé, porque... Como en esta temporada se le acababa en el Twitch Prime a algunas personas. Pues se tiene que acumular. Efectivamente, si te suscribes un mes y luego no te suscribes más... Te baja el nivel de suscriptores. Te cuenta los que tienes actualmente. Aunque una vez lo tienes, me parece que ya se puede quitar. Yo aquí tenía un Dizzy con un ataque de 3 veces de acero campeón. Bueno, claro, sí. Así seguro. Yamamón. Yamamón o Yamamón o algo así se llamaba este. Estoy jodido, entonces. Bueno, en otras zonas tendremos ventaja. Pero en esta... Tampoco es que tengamos debilidad, ¿eh? No te penses. O sea, básicamente... Me costará más tiempo. O sea, no estoy tampoco en la mierda, ¿sabes? ¿Ves? Pero esto es agua, por ejemplo. Entonces hacerlo es... Es tontería. Vale. A ver. Es que quiero hacer esto, pero... Esto yo creo que será débil a fuego. Porque es como un bicho. Pero, bueno, lo confirmaremos. Yamamón. Total, como va por zonas y siempre aparecen los mismos en las zonas. Aunque, bueno, cuando avanzas en las zonas más avanzadas sí puede cambiar, pero... Esto debe ser eléctrico. Lo digo... Porque a lo mejor nos serviría. Hostia, con ataque 3. ¿Y qué disimón es este? Bueno. Luego... En otras zonas serviría a menos. O sea, a ver. Las cosas como sean. Lo que uno te sirve en una zona, en otra no te sirve. O sea, las cosas como sean. A ver. Yamamón, ¿eh? Yamamón. Yamamón, Yamamón. Yamamón. Yamamón, Yamamón, Yamamón. Parece que diga mamón, pero no. Yamamón. Vale. Es eléctrico. O sea, resiste eléctrico. Bueno, ha hecho ataques eléctricos, ¿no? Y es débil a viento. Vale. El divón de rayo entra en acero. ¿Pero no está por separado? A ver. Sí, vamos a ver los resultados de esto. A ver cómo va el farmeo. Oh, coño. El de la granja. Vale. Están al 14. Y el gabumón ha subido al 6. Perfecto. Vale. Vale, que está prendiendo ataques. Es... Es malbreaz. Esto lo quiero prender. Le quito carga. Esto aquí tiene 26... Hombre, no, ¿no? No lo enseño. Porque este quita más... Y este... Te pega dos veces. Así que no. No me vale. Y esto también. Que hace una zona... No. Descarta. El otro sí lo aprendo, ¿vale? Depende del juego. Aquí lo han separado. Ah, bueno. Sí, supongo que cada juego tendrá lo suyo. Full DJR S. Bueno. Estas cosas me sirven. Pero como ya tengo bastantes. Shelmon. Esto por un segundo. ¿Desde cuándo se ha girado esto, tío? ¿Cuándo se ha girado la pantalla, tío? ¿Y cómo se ha girado? Dios, tío. Pero si no he clicado nada. A ver. ¿Por qué se ha girado esto? Pero si no he tocado nada. Oh, my God. He esperado un segundo, tío. Pero aquí pone que no está girado. Rotation vertical. Joder. No sé qué pasa. Dios. ¿Cuándo ha pasado? En realidad me gusta más jugar horizontal, ¿vale? En emulador DDS. Sobre todo a Pokémon y tal. Pero. Como aquí. Si no me es más difícil ponerlo en el OBS. Bueno, lo jugamos así. ¿Qué hemos dicho? Ah, que Komona no lo teníamos. Pero bueno. Será lo mismo. Será débil la... ¿Resiste agua? Bueno, lo comprobaremos igual, ¿eh? Vale. No. Igual hago ataques de agua aunque lo resistan. Solo para ir pegándolos ya. Vale. Vale, perfecto. Que Komona muere. Hostia. Hostia. Uno que me sigue desde... Ah, ah. Ah, ah. Adjp. 1, 2, 3. Hostia. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto tiempo? Desde TGG. Desde TGG lo digo como si fuese mucho. Desde VGC 2013. Madre mía. Ha llovido ya, ¿eh? Bueno. Y hoy también ha llovido. Al menos en Barcelona. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso, Lura! ¡Qué gracioso! Madre mía. Tío, el Xelmón. Te mueres, hombre, ya. Yo desde TGG, madre mía. Yo me sigo desde el primer vídeo. Qué sorpresa, ¿verdad? No os lo esperaba, ¿eh? ¿Te imaginas que no me sigo? Bueno, yo no veo mis vídeos, en realidad. Cuando veo mis vídeos es porque... Algunos de mis amigos pone grandes clásicos de mi canal, ¿sabes? Y a veces... Bueno, alguna vez nos hemos puesto a ver vídeos antiguos por alguna frase en concreto y tal. Cuando nos aburrimos. No, 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 no. No penséis que lo hacemos siempre. O sea, simplemente alguna vez lo hemos hecho. Más que nada. Yo no suelo ver mis vídeos. No. No sé ni por qué el lado he ido. O sea, quiero decir, ya... Vamos a la aventura. Witmon. Ah, ojo, porque el Otamamon no lo he puesto. Tía, es que como... Otamamon y el Wedgimon o algo así se llama, ¿no? ¿Este? Witmon. ¿Begimon no es el rojo? ¿Y este es el Witmon? No sé cuál es la diferencia, me parece. Esto tendrá que ser débil a... A fuego seguro. Hostia, el regreso es de Azumar y el Stahl. Joder. Azumar y el Stahl, tío. Y eso me funcionó, ¿eh? Eso no era nada meta, ¿eh? Ahora es otro juego después de Digimon. Es posible, pero no TCG, ¿eh? Hoy tengo bastantes vídeos grabados de TCG. Y como hacía días que no hacía directo y tal, pues quería cambiar un poco. Vamos a dar un ítem, pero pues solo... Me gustaría no hacerlo. Pues solo para que no muera el Lunamon. Vea, me lo hubiese matado al de este, ¿eh? Joder, tío, pero me están... Me están dando pa'l pelo. Es que el Lunamon... No está tan subido de nivel. O sea, aunque esté al 30... Monocromonian lleva una parte de evolucionar. Han subido más niveles, realmente, si lo paras a pensar. Porque ellos subieron al nivel de evolución correspondiente y luego... Pero claro, el Lunamon está al 30, que ya le cuesta subir de nivel. Porque claro, está al 30, pero no se ha reiniciado, ¿sabes? Voy a hacer el ataque de agua aunque lo resista. No sé si me... No sé si lo entendéis. O sea, realmente... Monocromonian lleva una, aunque esté en niveles por debajo... Han subido muchos más niveles. Así que ellos tienen más stats, ¿sabes? Por eso me están quitando tanto al Lunamon. Porque aunque ponga a nivel 30... No corresponde al nivel de haber subido 30 niveles. Bueno, no, 30 niveles tampoco. Quiero decir, porque te lo dan al 20. Pero quiero decir... Contando de que me lo hubiesen dado al 1, ¿sabes? Vale. Luego de esto también iré poniendo un poco la cámara rápida. Joder, tío. Me están petando el culo de Lunamon. Es que veis, es lo que os digo. O sea, ya... Se nota mucho. A ver si lo evoluciono ya. No voy a hacer esto, aunque lo resista. Bikomon y Widmon tengo que buscar. Va. Yo espero que sí. Solo tengo que subir dos niveles. Vale. Bemon también puede subir de nivel. O sea, coño, Bemon. Ex-Bemon y subir de nivel... Cuando quiero decir subir de nivel, quiero decir evolucionar. Que tampoco es evolucionar, es... Des... Desgenerate, ¿vale? Porque tenemos que llevar aquí. De hecho, se puede... Esto y el Warmon se fusionan. En cuanto tenga el ex-Bemon... Lo puedo dejar en el PC, ¿sabes? A no ser que necesiten... Para la fusión X-Stats. A ver, que lo pienso. Es posible que me necesite X-Stats para la fusión. Pero bueno. Warmon, no sé cuándo lo tendré. Ex-Bemon. No puede evolucionar más el ex-Bemon. Pero bueno, sirve para fusionar. Eso es para lo que sirve. Vale. ¿Y esto cómo va, tío? Porque yo no. No, hace tiempo que no lo consulto. Amigo. Es verdad que lo estábamos subiendo al 25. Porque no podíamos tener al Q-Bemon. Porque... No, no subirá... No subirá... A 125, no. Pero el Sorcerimon necesita Holy 700. Ya casi lo tenemos, en realidad. Bueno. Cuando llegue al nivel 24. Es que claro, el 24 es ya. Debería... No, espérate. Sí, sí. Es que debería haberlo tenido ya. Bueno. Ah, ah, ah. Consulta. Sí, para la fusión se necesitan Stats. Si no, mejoras a uno de los dos y ya está. Sí, para la fusión necesitan Stats. Pero bueno. Cuando sepa los Stats lo consultaré, ¿no? Hay objetos que te permita mejorar el espíritu en la granja. Sí, pero aún no tenemos mejoras en las granjas. A ver. Otamamón. No, Otamamón no. Coño. Gecomón. Es que lo he puesto dos veces. Tiene que estar por aquí, ¿eh? No puede estar muy lejos. ¿Dónde está Gecomón, tío? ¿Es campeón el Gecomón? No, no, no puede ser. Tío, ¿en serio es campeón el Gecomón, tío? Siempre hubiese dicho que no, tío. Agua. Y acero. Vale. Ahora vamos a por Whitmon. Vale. Eléctrico y viento. A ver, de viento tengo un ataque de Antgemon. ¿Qué es eso? Un ataque de Antgemon, ¿sabes? Hay objetos que permiten mejorar el espíritu. El objeto es como el fuego que has puesto. Bueno. Ah, mejora. Ah, claro. Pero claro, la cosa es mejorarlo. Claro. ¿Irá subiéndolo? Vale, vale, vale. Vale, entonces no tengo que evolucionarlo. Bueno, en este caso sí. Si lo tengo en el equipo, sí, claro. Pero... Ah, amigo. Eso, eso es importante, ¿eh? Coño, he vuelto aquí. ¿En serio, tío? ¿Qué vuelto? Pues... Pues... Vámonos. A mejorar el espíritu. Así no tengo que degradar. Y así puedo tener el Gecomón ya. Porque... Tendré que entrenarlo, ¿sabes? Espero que no esté en la granja mejorada. En la tienda de eso mejorado. A ver... No, tío. Aquí no es. Joder. Nunca me aclararé dónde están las cosas. Es un buen momento para recordar que podéis suscribiros a Twitch Prime y yo puedo entrar en la tienda. No sé si alguien se ha puesto lo del Pikachu. No sé si se ha saltado. No estaba mirando. Pero no sé si está puesto, por eso digo. Navigador. Es que claro. Ah, bueno, vale. Sí, no puede. A ver. Vale, a ver. No data. ¿Y eso de no data? ¿Qué significa? A ver. Holy burn. No, 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 no. Friendship, speed, spirit. Esto es. Amigo. Pues además me sirve también para... Habrá de ataque, ¿no? HP. ¿Qué necesitábamos? HP seguro que no. ¿Esto es ataque? Ataque. Ah, ataque también necesitábamos uno. Ah, pero lo degeneré. El bemón, ¿no? Bueno, yo lo compro y ya pongamos en cuanto necesito uno. Velocidad no necesito ninguno. Ah, bueno, y... Y Holy también. Bueno, vamos cambiando conforme lo vamos necesitando. Otra granja estaría bien. Vale, o sea, tener una segunda granja... Estaría bien. Wow, chaval. ¿Ya me he gastado tanto dinero? Pues nada. DPU expansion. DPU es inexpandible. Memory expansion. Vale, pues nada. Como no tengo dinero, me juego y bailo. ¿Vale? Hacemos... Pues eso. Poco a poco. Es como lo hacemos. Fastidiándonos. Ir lentamente a más no poder. Pues entonces, ¿qué tengo que dejar? ¿El bemón también? A ver. No, el bemón no. Porque ya lo degeneré, así que ya qué más da, ¿no? A ver, vamos a dejar al renamón... Que necesitaba spirit, hemos dicho, ¿no? Bueno, y un nivel más también, pero la experiencia la irá subiendo. Bueno, y si no, spirit a 125. Vale. Vale, entonces lo muevo aquí. Y cambio a un objeto que me dé spirit. Vale. A ver. Farm Island. Farm Stats. Set of Golds, aquí. A ver, el Bookshelf era esto. Spiritus, sí. Amigo, no puedo equipar porque no tengo capacidad. Pues entonces tengo que quitar... Uno de estos. De hecho, tengo que remover los dos. ¡No! Joder. Esto de tener limitado la granja, tío. Vale, a ver. Ah, puedo poner otro, vale. Este pongo. Vale, son dos de cuatro, vale. Entonces, de ataque y todo... Bueno, ya lo dijimos. La experiencia no necesita tanta, ¿eh? El spirit es solo para el renamón. O sea, ya te digo, de hecho... Ahora que tengo un espacio libre puedo sacar al gabomón, al menos, ¿sabes? A ver. Vamos a trainear. Este necesitaba dragón, ¿no? Es que, claro, no consigo tanto dinero como me gustaría. Y tengo que mejorar las granjas y todo. Lo otro no es tan caro. Esto sí que es caro, ¿eh? Vale. Esto es solo por hacer, ¿eh? Ya te digo. La experiencia dragón no la necesita ni solo para levearlo. Entonces, lo de espíritu no lo puedo... Nah, el gabomón ya no necesita dragón, pero es experiencia gratis, ¿sabes? Ah, esto es lo que yo quería. A ver, no lo veía. Vale. Amigo, no. Le podía haber dado ya. Bueno, da igual. Ya lo iba... Mira, 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 mira. Mira, a ver, vamos a quitar al gabomón. Porque tengo un espacio libre ahora, así que vamos... Ya que lo tengo, pues... Vamos a poner al gabomón en el equipo. Ya que tengo un espacio. Y en el PC, ¿qué tengo? Porque en el PC tendría algo. Party... Ah, el Dishimank no tengo ninguno. Vale. Gabumón. Garurumón. We're Garurumón. Y esto que no llega a ningún sitio. Ah, mira. De stats son 100 de ataque y friend 60. O sea, solo necesito llegar al nivel 19 y ya podré tener a Garurumón. Nice. Bueno, como tenemos que llevar a Metal Garurumón... Esto lleva para largo, ¿vale? O sea, no... No te pienses. A ver. Vale, entonces, ahora ya está entrenando... Holly, el renamón. Gabumón sigue. Y, conclusión, necesito más experiencia para comprar una granja mejor. Luego, seguramente tendremos dinero más adelante porque hay granjas avanzadas que te permiten tener más espacio. Que yo recuerde. Había... Que yo recuerde granjas concretas que te dan más experiencia de cada cosa. Así que... Se podrá conseguir ese nivel de dinero más adelante. ¿Cuándo? No sé. Volvemos aquí. ¿Ya miré esto? Sí, ya miré esto. Vale. Como hemos hecho la pirula muy hardcore... Vamos a ver si puedo tomar otro camino. En algún momento debe haber una bifurcación que no he visto. Eso ya conseguiste la... Ah, es la granja de Terrain. Vale, o sea, el básico... Vale, vale. Vale. No digo nada, entonces. Bueno. Ya queda que lo tengamos... Vale, ¿estos son los que eran de brisamiento? Sí. Ahora con Bangemon pega más. Debería quitarles bastante más, ¿no? Vale. Se nota igualmente la diferencia. Pero bueno. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Poco a poco lo vamos teniendo. Ahora al menos ya tengo una forma de farm... Ya sé que puedo farmearlo y tal. Quizás debía hacerlo a Geekomon porque los espacios eran mejores para Gemon. Puede ser. Vamos ahí. Poco a poco, ¿vale? O sea, en este juego se tiene que farmear, pero luego la recompensa valdrá la pena después de farmear. Vale. Hostia, ha fallado, macho. Que por cierto, el tema del Digimon, el otro... Yo no sé si va a salir en Switch o no, pero como ya sabéis fue un fracaso el tema de la capturadora. Pero un fracaso estrepitoso. Madre mía, eso... Yo no sé si necesitaré más RAM o algo para PC. Seguramente sí, ¿vale? Creo que debe ser eso. Yo no soy un experto en informática, pero algo me dice que... Si se me estaba yendo lento cuando tenía el programa encendido, es que necesitaba más RAM. Entiendo yo, ¿vale? O sea, RAM no RAM. Entonces yo creo que sí, con una RAM mejor, creo que podré tenerlo. Pero es que, claro, no quiero hacer nada y que... O sea, no quiero comprar nada y luego no funcione, ¿sabes? Porque, claro, el otro Digimon es posible que salga en Switch. Entonces os lo querría traer, ¿sabes? El Digimon CiberSleo. Pero da igual, sea Switch o Play 4, si el programa va mal. Si el OBS me da problemas, es el OBS. No es el... No es el... La consola. A ver, ni la capturadora. A ver, Switch Lunamon, 1600, tío. Es que, claro, aunque no haya subido tantos niveles, al estar a 31 sí que se nota, tío. O sea, es... Es que, claro, es optimización de esto. Es llegar al máximo. Como están puestos de tal forma que no necesitas degradar con Lunamon. Vale, entonces he ido al remolino, entonces bajamos. O sea, esto es un rico camino de momento, porque... Vale, aquí... Vamos primero a la izquierda. Siempre me gusta ir más a la izquierda primero. El boss da 1500. Ya, bueno. Cuando llegue al boss me gustaría tener ya al X-Bone. Estaría bien. ¿Cuánto tengo de ram? 8, me parece. Bueno, lo puedo consultar. A ver. Personalizar. Está aquí al... No. Hostia, pues ahora busca todos los componentes. A ver. Juraría que tenía 8. Juraría, ¿vale? Ahora lo digo a memoria. Pero sí, juraría que tenía 8. Pues yo no soy un experto informático. El experto era Lux. Y adivina qué. Si le pudiese preguntar, pero... No. No va a ser posible eso ya. Era el informático del grupo. A ver. Bueno, sí. Ahora que lo pienso, Brin también sabe de informático bastante. Podría preguntar a él. No sé. Vale. Se muere. ¿Cuánto me da cada uno de estos? A ver. Es que son 107. En realidad... No es tanto, ¿sabes? Si te lo paras a pensar. Es que no es tanto. Es que no es tanto. O sea... Tengo que hacer 16 combates para que... Para que me salga ya evolución. Para que evolucione. ¿Qué habrá pasado? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Airgun. Airgun es de viento. Pero este no era de viento. Entonces, bueno. Lo puedo hacer igual. Ah, tenía el Habernake. Madre, un Amon. Mirad los stats. Tiene 452. Es que se nota que aunque esté al nivel 31. Se nota que los otros tienen más PS y más MP. Porque han subido más niveles. Es que se nota, ¿eh? Con Lux. Es una larga historia lo de Lux. Aparte, lo de Lux a mí... O sea, no me concierne directamente. Así que tampoco soy quien para decir lo que pasó y dejó de pasar. Así que... No... No, no, no... Como es de nuestra vida privada. El tema de los amigos. Como concierne además a una persona que no soy yo ninguna de ellas. Yo siempre a la izquierda, ¿no? Hemos dicho. Entonces, me guardo todo. Pero bueno. O sea, ya no está en nuestro grupo de Amon. O sea, no hay más. Es así, ¿vale? Tío, mirad cuántas bifurcaciones. Por Dios. Oye, ahora Minecraft. Veremos. Tío, ¿por qué salen pollomons? Tío, que son... De las... De bestia. Veremos, ¿eh? Si hay Minecraft hoy. De momento yo juego a lo que me apetece ahora. Y es esto. ¿Sabes? Quería probar también el Pokémon MMO. Pero es que... O sea, tengo un montón de series abiertas ya, ¿sabes? Entonces... Al final como que juego mucho. Y tengo que ir avanzando mucho. O sea, haciendo directo de muchas cosas, ¿sabes? Y tampoco es eso, ¿sabes? Por ejemplo, de hecho, no he hecho directo en tres días. Y... Y... Se notaba, ¿sabes? ¿Por qué soy tan suculente o no, homo? Esto ya ni... Es que no me molesto ni que es débil o no. O sea, porque ya lo destruyo, ¿sabes? Bueno, es que podía haber huido directamente, ¿no? Pero bueno. Trece. Es que no vale ni la pena luchar contra estos, tío. Siempre a la izquierda... Algo me dice que estoy en un bucle infinito esto, ¿eh? Sí, es un bucle infinito esto. O sea, si siempre voy en la misma dirección... Vale, pues entonces ahora bajamos. Kogamon. Y Sheldmon. Vale, esto sí que tiene pinta de que me va a dar más experiencia, amigo. Es de insecto. A lo mejor es de vilamiento, igual que el otro, ¿no? ¿Qué será este? Sí, los ataques que son de A... El de dos. ¿Cómo vas con los palillos chinos? Ya, ya aprendí, ya aprendí. Más me valió. Tío, pega a los cinco, chavales. ¿En serio tengo un ataque que pega a los cinco? ¡Qué asco! Y encima me baja la velocidad. Dios con el Kogamon, tío. ¿Qué diferencia hay con el Ninjamon? Uno es lila y el otro es rojo. Hostia, necesito curarme vida. Pero es que claro... No, vamos a pegarme al juego. Es que necesito matarlos también, ¿sabes? Si no, no. Este es el que pega más, el monocromón. ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡No mates al Lulamon! Vale, tú no mates al Lulamon. Adiós, murió. Vale, entonces lo voy a revivir porque quiero... ¡Hostia, el Ninjamon, chaval! A ver, primero revivo... Va, va, va. Va, va. ¡Mátalo! 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 ¡Sí, Shilmon, tío! Tú también podías haber muerto. Todo... Pega dos veces, tío. ¿En serio? Adiós, Angemon. Angemon no me importa tanto. El que quiero que no muera es Lulamon. Este es el que estamos farmeando ahora. Básicamente. A ver. Vamos a hacer así. Y luego que el monocromón mate al Kogamon. O darle una poción a Lulamon. Bueno, poción. Chip. Chip de vida. Chip de combate. Madre mía. Esto de Chip de combate no era del Mega Man. Esa es la serie. Dios. Había un videojuego de la serie esa. O sea. No era uno de los Mega Man plataformeros normales. Era por turnos. O uno o más de uno había de esa saga. Porque había atacado... Ah, vale. Que pega a todos. Y... Y me molaban, tío. Yo probé uno, al menos. Eran curiosos. Porque era por turnos. Pero era como un tablero. Una cosa muy rara. Era un tablero tuyo y un tablero el otro, tío. ¿Está lloviendo mucho? No veo que esté lloviendo aquí. Puede ser que en esta zona no llueva mucho. O no esté lloviendo. A ver. No puedo dejar abierto. Al menos que me dé la luz del sol. Bueno, del sol. Si está lloviendo ya me dirás que sol habrá, ¿no? Iba a decir, llueve y hace sol, las brujas se peinan. Es una canción en catalán. Que yo creo que es una canción catalana. Porque literalmente la canción dice eso, pero... Pero en catalán tiene gracia la rima. Pero bueno. Esa canción. En Castellano no existirá, ¿no? Hablas del Mega Man Star Fox. O el de... No, no. El de Game Boy Advance, hablo. Ese juego molaba. No jugué mucho. Yo me acuerdo haberlo probado de pequeño. Pensad que yo el Visual Boy Advance lo conocí cuando tenía 8 años. O 7, o sea, súper temprano. Así que en esa temporada sí que viciaba un montón. Y probé un montón de juegos. Y el Mega Man sí que me acuerdo haberlo probado. De hecho, yo jugué a Hack Rooms, pues eso, por 8 años. Fue la primera vez que jugué a Hack Room. Y me inflaba jugar Hack Room. Cierto que en la época eran muy diferentes de lo que estamos acostumbrados ahora. Por cierto, no he buscado el Cocamón. Vamos a apuntarlo, que si no... Yo, a ver, yo no soy fan de Mega Man, ni mucho menos. O sea, ya te digo. O sea, por coger no me lo cojo ni en el Smash. O sea, imagínate. Y eso es que no es un juego de Mega Man, el Smash. Pero es el contacto más directo que debo haber tenido con Mega Man. Porque no he jugado ningún Mega Man. Bueno, ese he jugado. Pero no es un plataformas ese Mega Man. Porque los Mega Man, por lo que tengo entendido, son... Difíciles. Entonces, como plataformas son muy difíciles. Entonces, plataformas chungos, yo no voy a jugar. O sea, Cupcake, nada. Cero, ¿vale? Big Game Play. Y estuve muy contento de verlo y no jugarlo. ¿Ahora es directo con el team jugando Mario Party? Mira, a todos les gusta Mario Party. A todos mis amigos. Soy el único al que ya le ha cansado, ¿vale? O sea, antes a mí me gustaba Mario Party. Pero me cansé, ¿vale? De hecho, cuando ellos juegan a Mario Party, el 90% de las veces les suelo decir que no, a no ser que me apetezca mucho. No sé qué estaba mirando. No, no, no. Que... Pero bueno. No sé ya por dónde ir. Es que esto es un puto laberinto. Si me pierdo mucho, luego... Ay, no, claro. Que esa web cerró. Había una web donde yo miraba las cosas, pero cerró, tío. Yo la última vez que lo busqué ya no estaba. Ah, no tengo... Ah, el Kogamon iba a buscar. Eso es lo que iba a buscar. Voy a ver si vuelvo a encontrar la web. A ver. No, no está. No aparece. Porque buscó Guiadis y Mondaski y no aparece. No. Debió cerrar la web. Debió cerrar. Cosa que me fastidia porque miraba las rutas ahí. Pixelmon invento Minecraft. ¿Cómo voy a jugar al Pixelmon? Sí, es de los mods que más me explota el PC cuando lo juego. Y en Java, ¿sabes? No. ¡No! Quería ir por ahí. Mierda, no puedo volver atrás. Bueno, en fin. Que esto es un laberinto. Os decía que este pantano me iba a cabrear un montón. Ya me he acordado. Hostia, no he mirado en el Pixelmon, tío. Hostia, puta, chaval. Es por ahí. ¿Dónde lo miráis esto? Porque yo lo miraba en una... Porque es que... A ver, esto está bien, ¿vale? Me pierdo un rato. No sé por dónde voy, ¿vale? Pero llega un momento en donde ya no es divertido, ¿vale? Entonces, cuando llega ese paso en donde ya no es divertido. Porque me parece todo igual. O sea, una de las cosas muy malas que siempre he dicho en este juego. Es que los laberintos, tío. Me parecen todos iguales, tío. Los mapas me parecen todos iguales. O sea, es que... Es que no le llevo la gracia de perderme el down. Yo le he jugado el dash muchas veces. Y aún así no me aprendo los putos laberintos. Imagínate. Ni el primero me ha aprendido, chaval. Ni el primero. Me he pasado el down como tres veces. Esta es la cuarta vez que me lo estoy pasando. Tal cual, ¿eh? Como la cuarta. Y siempre he pensado lo mismo. Siempre. Que lo único que le falta a ese juego es esto. Que los laberintos son una mierda como un pionero de grande. Y que no se vean tus Digimon. Esos son los dos grandes fallos que tiene este juego. Por lo demás, a mí me gusta mucho. Que pasará... Madre mía, que es que... Hay un anuncio que pone esta canción y se me ha pegado, tío. Como la gonorrea. Yo creo que es débil a fuego este. Mira qué te digo. Pero bueno. También es cierto que el monocrón piega más. Te voy a hacer el haven knuckle. Pero vale. ¿Por qué estoy escuchando a mi madre hablar por teléfono? Por favor. Estas paredes son de papel, tío. En serio. O sea, yo... No quiero saber mi madre que debe haber escuchado de mí. ¿Sabes? Vale. Todo sube nivel. Excepto el Lunamon, que es el que yo quiero. Bueno, le quedan mil. Le quedan mil. Apocalipmon. Vale, ¿ves? No sé cuál es Apocalipmon. Pero, ¿ves? Duele no poderlo ver. Rafael, ahí está, ¿no? Es de Rafael esta canción. Yo es que, a ver, la música de hace como 40-50 años como que no me tira mucho, ¿no? Si no me gusta la actual... Bueno. La música clásica sí que me gusta un poco. A ver. Eléctrico y... Eléctrico. Y acero. Bueno, tecnológico. Pero no tengo tecnológico. Y eléctrico tampoco. Así que, ¿qué más da? ¿Sabes? O sea, ni... Ni resiste, ni deja de resistir. Porque el mon es el boss final de la aventura. Entonces se... Me parece que entonces se desbloqueará... Joder, el spoiler, ¿no? Se desbloqueará entonces... Es que, claro. ¿Tienes alguna guía de... El camino que tengo que seguir? Porque está bien perderse un rato. Pero al final... Camemón, tío. Otro diseño que no tengo. A ver, Camemón. Es como... Camela como tortuga, ¿no? O algo así. Japonés. A ver. ¿Has visto Whiplash? No. No he visto Whiplash. Y gran noche con naties con fresa. Tío, ¿cómo os podéis acordar de eso, tío? O sea, yo en serio... Yo flipo como... A veces os acordáis de unas tonterías... Que se dicen en el canal. O sea, no, que pasó de verdad. Bueno, no pasó de verdad. Nunca sabremos lo que hubiese pasado. Pero el concepto pasó, ¿sabes? Entonces... Yo entiendo como... ¿Cómo os acordáis? O sea... ¿Cómo? ¿Cómo os acordáis de esas mierdas, tío? Tío, no ha saltado el Pikachu ni una sola vez, ¿verdad? O sí que ha saltado. Es que no hace ningún ruido y tal. Tío, Luramon muere. Eso no lo puede permitir. Bueno, vamos a avanzar rápido esto. Que ya me estoy cansando. Hemos jugado bien. Nos hemos divertido. ¿Por qué le he dado el revivir a este? Porque acabo de pasar... Rap... Y encima le ha gastado, ¿eh? Madre mía. GG. A ver. Air Goon. Muérete, maldita sea. Luramon dejará de hacerte caso si muere mucho. Si baja la felicidad... No te oye. O sea, te... Te... No ha captado en tus órdenes. ¿En serio, tío? No lo sabía esto, ¿eh? No es broma. No lo sabía. A ver. Vamos a hacer un... Malbrea. A ver si aprende algo Monocromón. Porque no ha aprendido nada. Y... Vamos a hacer... Esto. Vamos a... Bueno, voy a darle de estos que... Bueno, no. Es que necesita... Bueno, sí. ¿Qué coño? Sí, me los quito de encima. Que estos curan menos. ¿Dónde están las memes de la Virgen del Bambú? Madre mía. Pues si eso hace dos años ya. Más de dos años, de hecho. Hostia, ¿qué hace dos años ya? Tío, que... ¿Cómo pasa el tiempo? No sé cuánto llevo YouTube, tío. Algún día triunfaré. Camemón, ¿no? Hemos dicho. ¡Oh! ¡Novecientos! Bueno, ochocientos, setenta y pico. El triunfo estaba sobre los dos. Sí, cuando la gente me conocía... Era en plan, vale, la gente me conoce. ¿Y dónde está mi dinero? ¿Sabes? ¿De qué sirve que la gente me conozca? Si no, gano una mierda. Eh... Camemón. O sea... No sé dónde voy, porque es... Este sí que es... Ahí, vale. Agua y eléctrico. Vale. Muy bien. Recomiendo la película. Ostras, os he estado hablando de una película en el directo de esta mañana. Bueno, que dice... He dicho que era mala, pero... Que era... Que aceptable la peli, pero bueno. Bueno, ya os he estado hablando... O sea, de hecho, hoy justamente en el otro directo me he estado hablando de cine. Mira. ¡Ah, amigo! Es aquí, ¿no? Dime que sí. Dime que sí, por favor. Si es aquí, bien. Me muero. Que pegan a los dos, aunque lo resistan, ¿sabes? Muérete. Vale, mueren los dos. Bien. ¿Es el remolino de arriba? Ah, vale. Entonces era... Un callejón sin salida. Mierda dura. Cuando suba el nivel... Se cuelan los stats, pero claro, es que... Todo... ¡Ah! Todo por... Exprimir al máximo el Lunamon. No es aquí. ¡Ah! ¡Mierda dura! No lleva a ningún sitio esto. A ver. ¡Amigo! Esto sí es. ¿No? Bueno, vamos a curar entonces. Bueno, lo suyo sería disy evolucionarlo antes, ¿no? Del combate. En lugar de indicarme, ¿podéis decirme la guía, por favor? Así lo miro yo. Pero bueno, gracias igualmente. ¡Ah! No, no. Vale, vale. Joder. ¿En serio sabéis el mapa de memoria, tío? Ah, ¿es este de aquí? Vale, vale. Joder. Pues ha sido casualidad, ¿eh? Porque... O sea, yo iba al Tuntún, más o menos. Tío, me tenéis que admitir que estos mapas son una mierda. Aunque os... Aunque os lo sabéis de memoria. O sea, tenéis que admitir que si no sabéis el juego de memoria es una puta mierda. Ah, vale. Porque te lo pasaste el martes. Entonces también estabas viciado, ¿eh? En el Disimón, Ciberslew también son así los laberintos, pero en 3D. Bueno, a ver, yo me lo voy a pasar. Aunque sea sin en directo y tal, ni sin grabarlo. ¿Es esto? ¿Es esto, no? Algo me dice que es esto, ¿no? Sí, es aquí. ¡Madre mía! ¿Esto qué es? Vale, pues entonces... Vamos a farmear antes de ir al jefe. Porque ya casi lo tengo, ¿no? O sea, ya casi tengo a Lunamon. Creo que puedo sacar la experiencia un poco de farmeuda por aquí. Ítem. ¿Ves? Me lo estáis admitiendo. Yo creo que sí, que estos laberintos son una mierda. ¿Cuál es Pokémon Duel o alguno otro de móvil? El Duel lo quería probar, pero nunca lo llegué a probar porque nunca llegué a encontrar Grand Cross. Hostia, lo he hecho muy pocos veces este ataque. Es que, de hecho, el Duel lo quería probar, pero no está aquí en Europa. Y la APK no me iba por algún motivo. Probé el otro día el Rumble, pero lo probé. O sea, me parece que Brim me dijo que el tutorial era hasta Raichu y tal. No llega ni ahí. Pero bueno, el este no me parecía mal del todo, ¿eh? Ya te digo, el... El de esto. Y el Pokémon GO, bueno, ya sabéis que lo jugué por tiempo, el GO. El Rumble yo lo jugaba en la 3DS, pero mi partida se fue la mierda. Porque se me cargó por piratear la consola, ¿no? No es broma, ¿eh? De hecho, ayer intenté a ver si Brim sabía. Pero claro, ayer solo les pude ver mis amigos por la noche. Y era un poco pillar por los pelos. Porque no, con tan poco tiempo, pero bueno. Pero dice que Brim es posible que pueda arreglarlo. O sea, estaba comiendo polvo desde hacía no sé cuántos años la de ese ahí, ¿eh? También te lo digo, pero bueno. Ah, estaba muerto, amigo. Bien. Vale, de muerto no va a irse, ¿no? Vale, pues vamos a hacer así. Yo juego al FGO en el server norteamericano. No sé qué es el FGO. El FGO, no sé qué es. Pero bueno. Eso, al Rumble yo jugaba en la 3DS. Me ayudaba en los trayectos de... En los trayectos de metro. De tren. Porque iba a atarrarse en ese momento a estudiar. Y... Y me ayudaba en los trayectos ahí. Fate. Gran order. Ah, no sé cuál es. Me suena a haber visto, pero no sé ni de qué va. A mí el juego que me gustaba era el... Os he hablado muchas veces que lo jugaba. El... ¿Cómo se llama? Coño, si... Os he hablado, ¿verdad? De que yo jugaba al... ¿Cómo se llama? Summoners Wars. Sí. Ahora... Estaré un día y vi que habían subido el nivel máximo al nivel 50. Pero yo... Yo llego al 40 cuando el máximo era el 40. De hecho, yo llegué al 35 al día que cambiaron el nivel máximo. El 35 al 40. Eso sí me fastidió. Ese sí lo jugaba. Y... Y bueno... A ver, esto es un Defend... No, no. Aquí es un ítem. Para que no muera. No sé de qué va el Fate. Gran order. Si no es por turnos, a mí seguramente no me va a interesar. Yo también te lo digo. Joder, no muero. Bueno, Angemon me da igual. Porque... El que estoy farmeando es Lunamon. Pero bueno. Que uso de Defend, tío. A mí me parece que quitan lo mismo. Pero vale. Voy a dejar de grabar lo que... Ah, mira. Pero sigamos el directo de Digimon. Quiero hacer un par de vídeos hoy. A ver. No, tío. Quiero ver cuánto ha subido... ¿Renamon ha subido 10 de espíritu? Ah, no. No ha subido nada de espíritu. Más 10 lo tiene del... Ah, no, no, no. Coño, ya ves el espíritu. Es speed. Vale, pues entonces no han subido nada. Muy bien. Vale. De momento el vídeo lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribos, comentad. Dale un like. Puedes verme en Twitter. LunaXXX. Conténs acá abajo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.